El otorgamiento de crédito fácil por parte de instituciones de ahorro y crédito continuará e incluso aumentará entre la burocracia, incluso sin consultar el buro de crédito, asegura Rafael del Moral González, delegado de la Conduceb. El titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras asegura que ningún banco da préstamos de esa manera y asegura que son las sociedades financieras de objeto múltiple, las OFOMES. El motivo por el que no revisan el buro de crédito, lo cual es indebido, es que confían mucho en los convenios que tienen con los gobiernos municipales o algunos con gobiernos estatales, de que se le van a hacer al trabajador los descuentos correspondientes al crédito que se le está dando. Y es que los descuentos se hacen vía nómina. Incluso el delegado recomienda desconfiar cuando no se pide aval y garantías ni revisión del buro de crédito y detalla cuáles serían las desventajas de contratar un préstamo así. Son condiciones de crédito muy caras, comisiones muy elevadas, intereses muy elevados y con la desventaja para el adquiriente del crédito de que se lo van a descontar sí o sí. ¿Por qué? Porque ya hay un convenio entre el patrón y la institución financiera. Rafael del Moral puntualiza que la oferta de este tipo de crédito circula más entre el sector de la burocracia municipal y estatal y lo llama un nicho en el que se desarrolla más ese tipo de créditos. E incluso recuerda que son instituciones muy facilitas. Añade que son sofomes sobre todo, que en acuerdo con gobiernos y empresas dan dinero fácil a sus empleados, pero también lo cobran bastante caro, amparadas no tanto en la capacidad de pago sino en el convenio para descontarlo vía nómina. Yo creo que esta situación va a estar presente y se va a seguir dando en el futuro, o sea, está presente y va a seguir dándose en el futuro porque los bancos no entran tanto a esta parte del nicho, entran vía crédito de nómina, que en efecto es fácil de colocar. Indica que si hay algún señalamiento directo se consulta el sistema del registro de prestadores de servicios financieros, el CIPRES, y si no hay registro se recomienda no negociar, y apunta que mensualmente se presentan alrededor de 20 consultas. No obstante, el delegado alerta que la empresa Crecicuentas opera de manera irregular al no estar registrada como una institución de ahorro y crédito. Sin embargo, también reconoce que al momento no tiene alguna denuncia por fraude. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias.